para que el niño este ahi leelo entretenido yo con tu jueguita desde la mano chichona que te ando mas disparando a su lado es mas por coleccionar el waifu no le presto atencion me pongo a ver otra cosa sandito al pioli le metes dinero pues ustedes le meten dinero a loli y le dan skin gratis no ya tiene retenimiento a loli todas las skins que tengo desde el 2018 creo que pero le metieron tambien wey es el mismo caso ah es lo mismo es como la gente que le mete dinero al fortnite es una wey casi no le metieron en el ojo casi todas las casitas pues en el fortnite si eres adicto wey con 200 pesos que le metes ya no le vuelven a meter por el paso de batalla wey te vuelve a dar el paso de batalla te da los pavos te vuelve a dar pavos y te da para que es un hack infinito soy bien pro es cosa que no sabe felipe si no mas habla sin saber si es que deja hablar pinche pendejo pendejito idiota esta centralizado nomas en tu pinche cabeza creo que todo esta bien porque quieren votar please esta dificil eh si el mas carismatico obviamente no vayas a decir samuel es el mas carismatico no mames me muero a la verga obviamente es el mas carismatico wey y en las redes esta la prueba la verdad es que ninguno tiene gracia wey no osea carisma del samuel si quiere pero yo creo su esposa yo creo que los jóvenes la que según va a continuar el legado de lo que hizo el lópez aunque esta en duda eso wey porque yo creo que si wey mucha gente ya ves que hizo el evento este de que el baston de mando y que se lo dio la claudia y todo pero osea luego luego a los candidatos de la cdmx wey a los de tabasco y no se cuales otros estados wey ya los puso López Obrador wey y Claudia quiere poner a uno wey y los puso ya los... osea en la cdmx ella quiere poner a... ajá entonces le esta dejando gente ahí wey y ahorita en la corte por ejemplo gente de el le tocaba a ella nombrar si ella fuera a ser presidenta le tocaba... no me vas a decir que es mi culpa que estés perdiendo no no estoy diciendo pendeja que... le tocaba nombrar un ministro a ella en el 2024 wey y lo va a nombrar López lo va a nombrar porque hizo renunciar a uno wey que es amigazo de el wey y lo va a nombrar a él y lo va a nombrar a él poña la Claudia esta muy dudoso wey si la... pero... y pues ya le dejó ministro ya le dejó este... gobernadores y le va a dejar... ya ves que nombraron con eso de las elecciones que hicieron ahí entre el Marcelo ella y el Adán ya se arreglaron y ya están los dos le va a dejar gente encargada en el senado y en la cámara de diputados wey entonces lo va a tener bien agarrada los votos en interno de Moderna ya no están divididos ya están... osea ya están todos puntos si son mas para López que para Claudia pero pues ellos saben que si no votan por Claudia pues no continúa la de López entonces... ahí está wey yo creo que la gente si lo percibe así como que va... como que es vota por López si hay cosas que valgan la pena rescatar de este sexenio si wey, aunque yo sea muy crítico wey yo si te digo que si hay cosas wey el Tren Maya la verdad si se me hace muy bueno y antes de que diga la deforestación no he dicho nada wey la deforestación y la mamada en sexenios anteriores zonas protegidas ya se wey no digo que no wey se han cedido chingo de permiso es muy valioso wey el tema de los salarios wey que haya subido el ingreso wey eso hasta el año que viene yo creo wey pero no importa wey los negreros nunca han respetado eso y nunca lo han respetado eso es para empresas extranjeras o empresas globales no para trabajos formales wey la verdad es que más que extranjeras yo pienso que el reducir la jornada yo pienso que reducir la jornada laboral 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 debería ser más para las empresas medianas y grandes que tienen buen capital más que las empresas chicas que no generan lo suficiente es que el tema es la productividad wey no tenemos mucha productividad wey yo también me pongo al lado de la gente wey mucha vergüiza y de todos modos aunque hicieran lo que hicieran no vamos a meter la productividad entonces yo mejor que la gente no se chingue tanto aunque vaya a tener repercusión a las empresas o no sabes que es lo masculero? ya se me olvido ah bueno por lo bueno que es lo masculero wey eso y para lo mejor bueno es que luego de las vacaciones tampoco fue tan con la gran cosa wey no se wey eso de que el sábado ya no trabajen pura madre van a respetarlo yo creo que si osea que sean 40 horas puede ser de martes a sábado por ejemplo o que un día trabajen hasta mediodía y otro día también osea en teoría es bueno porque para cubrir los turnos van a contratar a más gente y así en teoría se van a crear más empleos es que hay muchos de teoría wey quien sabe wey yo creo que depende del sector depende de la empresa depende incluso de la región wey no creo que sea lo mismo en el sur que en la frontera wey no se wey porque ese decimos pura mamá ok sabes que igual no sirve que van a dejar de trabajar lo que va a pasar es que esas horas van a estar más remuneradas nada más y eso se me hace bien o estén menos remuneradas y se dividían entre los dos puestos la ganancia osea yo digo que si van a seguir trabajando 48 horas esas 8 horas que salen del de lo que te van a pagar más pero si no pagan las horas extra como van a respetar el ya criterio de la empresa eso ya es también que el trabajador demanda wey te quería decir los impuestos wey hay muchos impuestos que están nada más para chingar pues con impuestos aunque hablando de impuestos wey lo que si se ha hecho mucho wey se redujeron verdad o no que el SAC si se puso las pilas para cobrar wey a las empresas wey que andaban chingando el Salinas wey si la neta si el Carlos Clevo se puso a llorar wey todo lo que pudo echar ese wey no llora wey es muy cínico pero pues si wey va a perder su pinche canal azteca por todas las deudas que tiene la verdad no creo que pierda nada wey a mi no me crees que me quede bien el amigo wey pero la verdad es que no 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 creo que vaya a perder mucho una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es lo que va a pasar wey la neta wey quien vota social es un wey que le gusta que le meta la verga ojo 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 yo no hablo por nadie wey yo no voy a decir quien es que es y que no es yo no voy a decir ah si hay un vota claude pues un pendejo wey no wey eso no hay que decirlo wey bueno entonces que es pues alguien que tiene una comisión política con claudia wey o que tiene con Sochi wey o con el pan o con Morena o con la izquierda o con la derecha o con no se wey te voy a decir una cosa todos los preguitos ya se fueron para Morena hay un chingo si muchos se fueron para Morena es verdad hay un chingo de gente que ve el día yo no se porque en Bogotá la verga yo escuché en la radio mira no porque la diferencia es que son son arrastrados osea son arrastrados de sus políticos pero el que rige la política no son ellos ahorita el que la esta rigiendo es el viejito ahi esta la diferencia osea son las mismas mierdas pero las políticas pues si las cambio algo el viejito no es de amigazos de proteger a la empresa privada osea amigazo se esta se esta osea no se esta condonando impuestos no se esta tu mismo lo esta diciendo ah hijo de tu puta me dijo como doblaje de voz verdad hijo de tu puta perdon wey que perra no es la política ficcion